Música Un mes y medio por ahí hace que estoy haciendo los productos. No tenía para comprar los productos y después conseguí una platita y de ese empecé y ahora ya está. Mucho ya produjo porque ya es la ganancia y gracias a ese curso que di con el curso de la primera dama le estoy ayudando bien a mi marido y como pueden ver ya estoy levantando mi piecita. Mis hijos entran a la escuela y tienen doble escolaridad, salen a las 3 de la tarde y no me queda tiempo como para ir a trabajar. En cambio con estos productos que elaboro yo acá es a mi vecino, ahí en la escuela es la profesora, así le ofrezco mi perfume y ya hago una platita extra. Me siento muy bien de haber ido a dar ese curso con la primera dama, primera vez que escucho que una primera dama hacen ese emprendimiento para personas de escasos recursos como nosotros. Sí, hubo capacitación financiera, nos enseñaron a ahorrar y gracias a eso ya estoy a punto de llenar toda mi alcancía porque antes, como te digo, ni 100 nada no podía guardar, ven a guardar un poquitito, un 2.000, 3.000 ya moví y gracias a eso ahora me sirvió mucho ese curso. Que se animen a emprender así su propio negocio, que es bueno y que te deja una buena ayuda y una ganancia en tu casa. Gracias. 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 Gracias.